de ver cómo, por qué a Yahúsef se le muestra y sus hijos. Vamos a ver que hay mucha profecía aquí, pero vamos a ver unas palabritas en hebreo, porque las palabras en hebreo nos dicen mucho, especialmente la raíz. Vamos a ir en el capítulo de Bereshí, 47, perdón, 47 de Bereshí. En el verso 28 dice, para Shavayehí, dice, lo lee el número uno, dice, Yaacovayehí, o sea, él vivió en la Ares de Misraim por 17 años, y fueron los días de Yaacov, los años de su vida, ¿cuánto dice? 147. Es bien interesante porque ahí se fueron los días de Yaacov, y ya después dice los años de su vida. Hay algo codificado ahí, amado. Cada vez que nosotros miramos como palabrería de esa manera, es porque hay algo codificado en ese hecho. Y eso nos miramos, ¿cómo se dice en la Parashah Sara? Ok, en la Parashah Sara también nos dice algo muy importante. Y no dice que ella tenía 127 años. Ok, dice que tenía 127 años. O sea, quiere decir que hay algo codificado allí. Cada vez que miramos cosas así, amado, quiere decir que hay algo codificado en la Torá. No lo dice al azar. Hay algo codificado allí. Muy bien. Dice aquí en 47, 48, perdón. 48, verso 5. Ahora, tus dos hijos. ¿Cómo le dice? Yaacov le está diciendo, tus dos hijos que te nacieron en la tierra, Misraim, antes que yo viniera a ti a la tierra. ¿Qué dice? Son míos. Son míos, dice. Ok. Son míos. Dice, serán tan míos como Rubén. Dice Efraín y Manasé serán tan míos como Rubén y Shimeón. Ahora, ¿por qué está comparando Efraín y Manasé con Shimeón y Rubén? ¿Por qué, amado? ¿Un pensamiento? Fíjate que yo siempre lo interpreté como si fuesen propios. O sea, como si fueran parte de mí, de mi carne. Pero, ¿por qué específicamente ellos dos? Eso es lo que siempre me quedó la duda. O sea, yo lo emprendía como, los voy a adoptar como si fueran mis hijos, como si fuesen ellos. Pero, ¿por qué ellos? ¿Por qué de los dos se nada más pone estos dos ejemplos? Entonces, cuando me dice, dice, Rubén, estamos hablando que era el mayor. Pero, ¿cuál es el motivo? No lo sé. A ver, platícame mejor. Porque, primeramente porque son primogénitos, ¿ok? Y segundo, porque los dos cometieron algo bien malo. Claro, porque esa era mi duda de mencionar a Rubén. Porque al estar mencionando a Rubén, Rubén quiso usurpar su trono, quiso usurpar su lugar, ¿no? Durmiendo con la mujer. Muy bien. Entonces, ahí, esa es la duda. Porque él hizo eso malo. Quiso robar el trono. Y dice, bueno, ¿y Simeón? ¿Se acuerda cuando fueron, como se dice, a, a, que se vengaron de los, de Shechem? Sí. Por eso. Ahora, pero aquí lo que está haciendo Jacob, está, aquí le está diciendo indirectamente que lo va a reemplazar. Aquí le está dando, o sea, le está dando, dando, dando a entender que lo va a reemplazar. Ajá. Le está dando a entender, ¿ok? Ah, ok, ya, 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 ya. Ya cuando, como si, cuando usted mire la, 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 la bendición, no aparece Rubén y Shimeón. Sí, es cierto. Es cierto, y no aparece, lo sacó de la bendición, sí. O sea, ahí indirectamente le está diciendo, o sea, así tan, tan míos como Rubén y Shimeón. O sea, le está diciendo, estos van a ser, van a reemplazar a los otros. Ok. Ok. Pero lo interesante, Amado, es que aquí estamos viendo algo. Vamos a retroceder un poquitito. Verso, verso 28, ahí dice que estuvo 17 años allí, bro. O sea, 17 años es un buen tiempo. O sea, por supuesto tenía 147 años. Él entró allí cuando tenía 120 años. Ok. 120 años, le añade otros, otro 17, ¿verdad? ¿Está correcto o está incorrecto? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, 120 años. Entonces, aquí estamos viendo que, bueno, 120, sí, 120 años. Muy bien. Entonces, quiere decir que aquí estamos viendo que él estuvo casi 20 años allí, bro. Ok. El punto es que él los miraba siempre. Pero lo interesante, bro, es que aquí vamos a ver algo codificado, Amado. Ok. Mira lo que dice aquí, Amado. Ok. Verso 8. Ok. Estamos viendo 47, 28. 48. 48, 5. Ahora un poquito más adelante, 48, 8. Dice, entonces Israel, o sea, Jacob, vio a los hijos de Yahosef y les preguntó, ¿quiénes son estos? Ajá. O sea, ¿por qué les haces la pregunta quiénes son estos si ya sabe quiénes eran? No sé si usted se ha preguntado eso, ¿verdad? No, fíjate que sí, como tal la pregunta, bueno, dices, ¿por qué hizo esa pregunta de quiénes son? No, pues en teoría se lo puedes atribuir, no los conocía a la vista, ya le fallaba, ya tenía cierta cantidad de tiempo que de no verlos, que ya no los reconoció por la edad. O sea, yo he pensado varias cosas. Mira lo que dice aquí, está en el mismo, no perdamos el hilo, 48, versos 5. Ahora, tus dos hijos que te nacieron a Misraim, antes que vinieran, viniera a ti a Misraim, son míos. O sea, aquí le estás diciendo, o sea, ya, 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 Jacob o Israel ya está en las últimas, ¿ok? Sí, gracias. ¿Ok? Pero aquí le está diciendo, Efraín, los nombres, o sea, los nombres por nombre, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sabes quiénes son? Pero aquí le está diciendo quiénes son, ¿ok? Aquí es algo profético, ¿verdad? ¿Ok? Algo profético. ¿Por qué? Vamos a ver, hermano, ¿ok? Vamos a ver por qué está diciendo cómo se llama, quiénes son estos. Mira lo que dice aquí, ¿verdad? El intento de bendecirlos, pero la divina presencia se apartó de él, o sea, de Jacob. Rashi está respondiendo a la pregunta, ¿por qué está escrito quiénes son estos? No reconoció, Jacob, que eran Manashe y Efraín. Y es una pregunta. Alternativamente, Rashi está respondiendo a la pregunta, ¿cómo puede decir que Israel vio? Está escrito justo después que, verso 10, que los ojos de Israel estaban pesados. Entonces, ¿cómo puede ser que él vio? ¿Ok? Ok, entonces, está escrito, los ojos de Israel estaban pesados, no podía ver, así que Rashi explica que el intento de bendecirlos, pero la divina presencia se apartó de él. En consecuencia, Jacob vio, o sea, ¿qué es lo que está viendo? Acuérdense que Jacob es profeta, brother. Estaba viendo el futuro. ¿Ok? Cuando dice vio, no estaba viendo con los ojos pernales, sino con los ojos de profeta. Estaba viendo el futuro. ¿Ok? Porque acuérdense que el último capítulo de aquí mismo, acuérdense que cuando están las últimas, él les iba a decir, lejarei jamai. O sea, de los últimos tiempos. Pero el ángel que era vil, no le impidió revelarlos el fin del, o sea, de los tiempos. A sus doce hijos. No les dijo. Entonces quiere decir que Jacob, por supuesto, que era un profeta. No podía ver, así que Rashi intentó bendecirlos, pero Rashi dice, o se explica, que intentó bendecirlos, pero la divina presencia se apartó de él. En consecuencia, Jacob vio, significa que vio a través del Ruach, a Kodesh, o sea, de la imperación del Salto Supremo, que Jacob vio, ¿qué dice aquí, amados? Vio que se vendían alimentos en Egipto. Ajá, pero sí, que se vendían alimentos en el, en el, ¿cómo se dice? En Egipto, ok. Ahora, vemos algo aquí, amados, algo muy importante, ok. La razón por la que yo traigo esto es para que tengamos algo, ¿cómo se dice? Un partido, ok. 48, verso 1. Mire cómo dice aquí, amados, ok. Disculpe, 48, verso 1. Dice, un tiempo después, alguien se le, le dijo a Yaosef que su padre está enfermo, ok. Él tomó con él sus dos hijos. ¿Quiénes tomó, bro? Y vino a Yaosef, y vino a Yaosef, y vino a Yaosef, le dijeron a Yaosef, he aquí tus dos, tu hijo, Yaosef, está aquí. Israel reunió su fuerza, o sea, se, se puso, se, se puso, y se asentó en la cama. Yaosef le dijo a Yaosef, Shaddai, se me ha aparecido, Yil Shaddai, se me ha aparecido en luz. O sea, luz es cerca de Bitil, ok. Ajá. En la tierra de Kenan y me bendijo. Él está diciendo algo que él ya sabía, ok. Ahora, mire lo que dice aquí, amados. Verso. Ahora, ya copió. Ahora, estamos, vamos, un poquito para atrás. Vamos un poquito para atrás, ok. Mire cómo dice aquí, amados. 42, verso 1. Ahora, ya copió que había grano en Mizraim. Ajá. Así que, ya copió le dijo a sus, y, ven ahí, ¿por qué se miran los unos a los otros? O sea, conocemos aquí un poquitito. Acuérdense que él es, acuérdense que él es, acuérdense que él es, como se dice, profeta, brother, ok. Viendo con eso, brother, ahí dice que ahora, ya copió que había grano. Bueno, cómo vio, si usualmente, lo que, especialmente no hay televisión, no hay video, no hay satélite, no hay nada de eso. Usualmente siempre hay mensajeros, ok, que le van a pasar la voz o el mensaje. Usualmente se oye la persona, la noticia, ¿verdad? Oye, porque no hay video ni nada de eso. ¿Cómo vio él, amados? Ok. Estamos viendo aquí algo muy interesante, ¿verdad? Y él vio, por medio del Ru HaKodesh, o sea, la inspiración del Ser Supremo, que había grano en Israel. Eso es muy interesante, ¿verdad? Ok. Ahora, vamos a ver algo bien, la palabra Sheber. La palabra Sheber significa grano, ok. Ajá. Pero también significa rotura, ok. Y también significa fractura, ok. Pero también significa interpretación, ok. Una vez más, la palabra Sheber, él dice que él vio que había, ¿qué? Grano. Ajá. Allá en Israel. ¿Qué le está diciendo ahí, amados? ¿Quién estaba allá en Israel? ¿Quién estaba en Egipto en ese momento? Yosef. Ajá. ¿Y qué estaba haciendo Yauza con el faro? Sí, estaba administrando todo lo que es el alimento, la comida, el grano. Pero antes de eso, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué es lo que estaba haciendo antes que llegase a eso? Bueno, había estado en esclavo, estaba en el pozo, estaba carcelado. Sí, pero para llegar a ser ministro, o mejor dicho, el segundo, el comando del faro, ¿qué es lo que había hecho? Esto. Interpretado el sueño. Exactamente. Entonces, lo que estaba viendo aquí ya. Ah, la interpretación. Ajá. Entonces, como se dice, lo que estaba viendo aquí, bro, es que estaba viendo que había algo que estaba pasando allá en, como se dice, en Israel. Ay, no solamente grano de comida, sino grano, como lo he dicho, alimento o interpretación del Ser Supremo. Por medio de esa interpretación, podría traer grano, alimento. Ahora, vamos a ver que la palabra Zabar, la palabra Zabar significa esperanza. Ok, ahora, mire lo que dice aquí, amados, 42, verso 2. Ya estamos, leemos el verso 1, ¿verdad? Ahora el verso 2. Ahora dice, Jaco, miren, él dijo, he oído, ahora ya no vio, ahora he oído. Antes dijo, yo vi. Ajá. Sí. Dice, él vio, dice, que vio. No había grano. Ok, ahora, ¿qué dice él, amados? Ahí dice, yo he oído. Ahora la palabra Shema. La palabra Shema, o sea, Shema es lo mismo, ¿verdad? Escucha. Dice, he oído que hay grano en Israel. Ok, estamos viendo la diferencia, bro, y estamos viendo por qué, qué es lo que estaba sospechando él, bro. Algo estaba, algo especial estaba allá, bro. Algo especial estaba allá en, como se dice, en Misraim. No era cualquier cosa. Y por eso manda a sus hijos. Ok. Ahora, mira lo que dice el libro de, vamos a ver un ejemplo acerca de Sheber, acerca de grano, bro. Ok. Neemías, 10, 31. Si los pueblos de la tierra traen mercadería o Sheber, o sea, grano, para vender en Shabat, no compraremos en ello en Shabat, ni un día, ni en un día a Cador. Ajá. O sea, si los pueblos de la tierra traen mercadería o el grano, para vender en Shabat, no compraremos de ellos en Shabat, ni en un día a Cador, ok. Ajá. De otras maneras, estamos viendo el ejemplo allí de la palabra Sheber, brother, ok, que es un grano. Ajá. Ahora, la palabra Sheber, sabemos que el grano también significa la interpretación, ajá. Ok. Pero también significa la Torah. Ok. Sí, por ser el alimento que, la interpretación del alimento, pues es la Torah. Sí, es. Ahora, vamos a ir aquí, brother. Vamos a ver algo importante, hermano. Ok. Entonces, Yehudá, Wajigash, se acercó, ok. Esta es la parasha anterior, ok. Anterior. Ok. Dice, entonces, Yehudá, Wajigash, o sea, se acercó a Yaosef y dijo, por favor, mi amo, deja que tu sirviente te diga algo en privado y no te enojes con tu sirviente porque tú eres como el mismo, dice, Faro. O sea, está diciendo que él era el segundo de Faro, en otra manera. ¿Verdad? Ok. Lo que trae un verso, brother. Es lo que dice aquí, brother. Proverb 11, 25. La persona que bendice a otros prosperará. Aquel que satisface a otros será satisfecho el mismo. El pueblo maldice a aquel que acapara el grano, mas si lo da, ¿qué dice? Bendiciones se habrá sobre su cabeza. Exactamente. ¿Qué es lo que está haciendo Yaosef aquí, amados? Haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. Pero la manera como lo estaba haciendo era una manera bien, como se dice, bien interesante. Ok. Bien interesante. Ok. Ahora, capítulo 20, verso 12, dice, el oído que oye y el ojo que dice que ve. O sea, estamos viendo lo que estaba haciendo Yaacob, brother. El oído que oye y el ojo que ve. Yahweh los hizo a ambos. O sea, está muy interesante lo que Yaacob estaba utilizando, brother. El oído y el ojo, brother. Ok. Sí. Muy bien. Hoshiyah, o Seas, 11, 1. Cuando Israel era un niño, dice, yo lo amaba y de Misraim llamé a sus hijos, dice. Pero mientras los llamaba, más se alejaban de mi presencia. Y ellos sacrificaron a los Baalim y ofrecieron inciencio a los Elohim, a los ídolos, a los demonios. O sea, lo que estamos trayendo estos versos es para que tengamos un bosquejo. Por qué, o sea, por qué, de dónde salen. Cuál es el motivo que Kadosh Baruj Hu lo llevó a Misraim. Y por qué los está sacando de ese lugar. Ok. Aquí mismo, 11, verso 3. Sin embargo, yo fui yo quien enseñó a Efraín, que dice, a caminar. Dice, estamos seguiendo la misma. Yo le llevé de los brazos, pero ellos no supieron que yo era yo quien lo estaba sanando. Quien los estaba guiando por medio de humanas con riendas hechas de amor. Con ellos, yo era alguien que estaba removiendo el yugo de sus quejadas y yo me agaché para alimentarlos. O sea, ¿sabes? ¿Cómo? O sea, capítulo 11, sí. Lo interesante, bro, de todo esto, bro, es que estamos viendo cómo entra Efraín aquí en todo esto, bro. ¿Cómo entra Efraín? Pero, ¿se acuerda que vimos que le preguntó quiénes son estos? Sí. Esa es una profecía, bro. Lo que Jacob estaba diciendo ahí, ¿quiénes son estos? Es lo mismo, el mismo formato cuando él pone las manos así. Sí. Y es lo mismo cuando él dice, yo sé, hijo, yo sé, porque él será más grande que el otro hermano. O sea, ¿está viendo lo que es la profecía? Cada cosa que él hacía, bro, es porque era una profecía. 11, versos 5 de Oseá. Él no regresará a la tierra de Mizraim, hablando de Efraín, sino que Ashur será su rey, hablando de Efraín, porque ellos rehusaron, ¿qué dice? Para arrepentirse, la espada caerá sobre sus ciudades, trayendo los barrotes de sus puertas, comerán de sus propios, dice, consejos. Ahora, vamos a parar aquí un poquitito, ¿por qué cree usted, antes de responder, ¿por qué cree usted que Jacob preguntó quiénes son estos? ¿Por qué? ¿Yaco qué? ¿Por qué Jacob hizo la pregunta quiénes son estos? Bueno, ya ahora viéndolo desde este punto de vista, ya estamos hablando de los tiempos venideros del segundo éxodo. Y ahí está hablando, ahora sí está preguntando quiénes son estos. Sí y no. Bueno, pero, a ver, dígame lo demás, bro. Yo es lo que veo, ¿no? Porque ya viene el segundo éxodo, ya es donde viene el regreso del pueblo de Israel, es donde viene aumentado precisamente por todo lo, pues entrando también en los goín, que ya fueron, este, nuevamente que regresaron a su tierra, ¿no? A su palabra, a la Torah, hicieron Teshuvá, son gente que no era y que ahora es. Bueno, aquí, bro, lo que Jacob estaba viviendo era cuando, no el segundo, vamos a decir, sino que cuando ellos dieron carta de divorcio a Kadosh Brajú. Por eso, Israel está viendo lo que Efraín, recuerda que él los, está a punto de bendecirlos. Ok, está a punto de bendecirlos y como que, dice, está viendo, en ese momento está viendo el futuro de Efraín. Y como que pausó las manos y como que, como que no, como que no los bendigo. Porque estaba viendo lo que ellos iban a venir a hacer, se iban a ir a las naciones, iban a olvidar a Kadosh Brajú, iban a, o sea, irse encomprinados completamente en la idolatría. Y por eso hace la pregunta, ¿quiénes son estos? ¿No entiendes? Por eso ahí dice que el Uaxacodesh se alejó, pero ve cómo es la rajem, cómo es la piedad del Ser Supremo. Y aún así, no estaba juzgando completamente, porque sabemos que, aunque Jacob estaba viendo esto, él también sabía que Yahweh, como se dice, tiene piedad y puede restaurar, como usted dice, puede restaurarlos nuevamente. Por eso le puso las manos, ¿no? Pero él hace la pregunta, ¿quiénes son esos? ¿Quién está viendo lo que ellos iban a venir a hacer? Que se iban a hacer completamente, se iban a olvidar de Kadosh Brajú. Ahora, mire cómo dice aquí, Ambro. Dice, a 11.8, estamos siguiendo, dice, Efraín, ¿cómo te puedo dejar? Dice, mire cómo dice, o entregarte a Israel. Está haciendo la pregunta, Yahweh, ¿cómo te podría tratar como Atma y hacerte como Cebollín? Mi corazón se estremece con la idea, mire lo que, el rajem, el amor de Yahweh, mire. Mi corazón se estremece con la idea, mientras la compasión se inflama dentro de mí, dice Yahweh. No educaré el autor de mi ira. Mire cómo dice aquí, brother. Por eso, por eso, o sea, lo que hace, como se dice, Jacob, por eso le da la bendición. Les pregunta, pero, ¿quiénes son estos? Pero aún así, la bendición, no ejecutaré el autor de mi ira, no regresaré a destruir a Efraín, porque yo soy el ser supremo y no un hombre. ¿Se imagina, brother? Es Haqqadosh dentro de ustedes, así que no vendré en furia. ¿Se imagina, brother? O sea, como yo siempre hago la pregunta, brother, yo siempre hago la pregunta, y la pregunta es, o sea, ¿cómo podemos nosotros entender la mente de Yahweh? No podemos. O sea, no podemos comprender el rajem, la piedad del ser supremo. Acuérdense que el rajem de Yahweh es hasta las mil generaciones. ¿Sí? Sí, sí, sí. No podemos. No, pues sabemos un poquitito así, bro, un poquitito así. Pero sabemos en una manera, como se dice, humana. Pero la manera, el nivel de Yahweh, brother, no lo vamos a comprender. No. Por eso se comporta Yahweh de esa manera. Pero nosotros como seres humanos, no, hombre, mira con lo que está haciendo. Pero aún siendo, ¿cómo se dice? Idólatras. Haciendo toda esa clase de cosas que las naciones hacían. Y aún así Yahweh le tiene vida. ¿Se imagina? O sea, es increíble cómo es el ser supremo. Y allí estamos en medio de nosotros, por lo que es la cosa. ¿Entiendes? Entonces, mira lo que dice aquí, brother. Génesis o Bereshit 17, 1. Cuando Abraham era de 99 años de edad, Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy Shaddai, dice. Si bien placentero delante de mí y sé sin culpa, o sea, a mí. Y yo haré mi pacto, dice. Entre yo y tú, yo aumentaré tus números grandemente, dice. Y yo te causaré ser muy fructífero. Yo haré naciones de ti y reyes descenderán de ti, dice. Y yo te daré a ti y después de tu ser a ti, la tierra a la cual ahora yo son extranjeros. Toda la tierra de Kenan como posesión permanente. Yo soy su ser supremo. O sea, aquí ya le está dando, le está diciendo de antemano lo que iba a venir en el futuro. Y vino. Sí. Ellos salieron de ahí, o sea, la bendición fue, los fructíferos. O sea, todo esto pasó exactamente lo que Yahweh dijo. Así es. Así es que es bien importante todo esto. Ahora, 48, verso 4, volvemos a la parasha. O sea, diciéndome, yo te haré fructífero. Mira lo que está diciendo, lo que está diciendo Yaacov, lo que Abraham, su tetrabuelo, hizo. Miren. Ajá. Haciendo lo que hemos leído. Diciéndome, o sea, yo te haré fructífero y numeroso. Yo te haré multitud de naciones. Lo mismo que hemos leído. Y daré también tu sierra, será la que posesión para siempre. Ahora, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Mishraim, antes que yo viniera a Mishraim, son míos. Manashe y Manasha serán tan míos como Rubén y Shimeón. Los dos hijos nacidos y después de ellos serán tuyos. Pero al propósito de la herencia de ellos serán contados con sus hermanos mayores. Ahora, quiero pausar aquí un minutito. ¿Usted sabe, brother, que aparte de, cómo se dice, de Efraín y Manashe, Yaacov tuvo más hijos? ¿Usted sabía eso? Sí dice, o sea, sí lo dice que los después ya son de, ya van a ser tuyos, Joseph. Estos nada más son parte de, los demás se van a perder, son paganos. Sí, él tuvo, cómo se dice, parece que seis más. Sí, pero aparte de Efraín y Manashe. Y ¿sabes dónde nos dice eso, brother? En la secto ajinta. En la secto ajinta le dice que Yaco, perdón, que Efraín, que Joseph tuvo más hijos. Y él ahí le dice cuántos exactamente. Pero aparece en la secto ajinta. En la mazoreta le cortaron allí, brother. Sí, no viene. Por eso la mazoreta no es tan, como se dice, tan, no es tan confiable que digamos. Ayer, ayer que estaba yo en la Ciudad de México, fui a la judaica y no, no tienen la secta ajinta. No la hay. Yo creo que porque ellos mismos no se quieren contradecir. Yo creo, pero no, sí no la hay. Canses son que tienen, como se dice, la mazoreta que la secta ajinta. 48, verso 20, dice, entonces, ese día añadió su bendición sobre ellos. En ustedes, Israel será bendecido, diciendo que el Ser Supremo te haga como Efraín, como dice, y como Manashe. Así es que él puso a Efraín delante de Manashe. Y esto lo decimos siempre en la bendición, ¿verdad? Ahora, el libro de Yahushua, Josué, 17 y 17, pero Yahushua le declaró a la casa de Yahose, mire cómo dice, bro, y a Efraín y a Manashe. O sea, estamos viendo aquí, bro, que cada vez que nosotros miramos aquí, Efraín y a Manashe, se está refiriendo acerca de la casa de Yahose. Tú eres, en verdad, un pueblo numeroso, dotado de gran fortaleza, y no tendrás solamente un lote. O sea, ya le está diciendo que esto, exactamente lo que Yahweh le dijo a Abraham, pero lo que Jacob le dijo a Yahose, que iban a ser bendecidos en Gratia. Ok, 41, versículo 51. Yahose, o sea, de Bereshí, dice, Yahose llamó al primogénito de Manashe, pues el Ser Supremo me hizo olvidar, ¿ok? Todas mis penurias y toda la familia de mi padre. Versículo 52. El nombre del segundo será Efraín, el Ser Supremo me hizo fortífero en la tierra de mi abrensión. Manashe y Efraín, bro, ¿ok? Sí. Ahora, mira lo que dice aquí, bro, en la palabra Efrat, significa fructificar, ¿ok? 48, versículo 7. En cuanto a mí, cuando vine a la Padán, Rahel murió sobre mí en la tierra de Canaán, en el camino, cuando todavía faltaba un trecho hasta Efrat. Efrat significa fructificar y crecer. Y yo la entregué allí, la entregué allí, en el camino de Efrat, que es Bethlehem. Está todo conectado aquí, brother. Está todo conectado aquí, ¿ok? Ahora, miren lo que dice aquí, como se dice, más un poquito más arriba, ¿verdad? 80, versículo 2 de Salmos. Y la razón por qué yo trago este verso, brother, es porque es bien claro, aquí lo dice bien claro, brother. A ver, en Salmos 80, versículo 2. Pero dice la cabeza de Efraín, a la cabeza de Efraín, Benyamin y Manasheh, despierta tu poder y ven a salvarlos. Pero dice la cabeza de Efraín, ¿ok? Sí. Aquí bien interesante, brother, porque aquí no solamente dice esto, que es la cabeza, ¿ok? Y también el primogénito, pero también está comparando en otros versos, ¿ok? Que ahí dice que Efraín es el primogénito y Yahudá tiene el cetro. ¿Qué le da a entender, brother? Que a nosotros se nos ha dado la primogénitura y a Yahudá, ¿no? No sé si usted se ha... No solamente esto, brother. No solamente esto. A nosotros, a Efraín, el reinado del norte, se nos ha dado el privilegio de restaurar las cosas y a Yahudá, ¿no? ¿Ok? Le voy a hacer una pregunta clave. La tribu de Yishahar, ¿se acuerda que es la que decía los tiempos, verdad? Sí. ¿De dónde pertenece, al norte o al sur? ¿Del norte? Obviamente. Entonces, o sea, estamos poniendo todo junto. Quiere decir que el reinado del norte nos toca restaurar los tiempos. Y a Yahudá, ¿no? A nosotros, por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Por eso está viendo las evidencias. Por eso está viendo, como se llama, evidencias contundentes en la Torah y en todo esto que estamos haciendo. Porque Yahudá lo está haciendo en estos tiempos, brother. No lo estamos haciendo. Yahudá lo está haciendo y está poniendo todo esto enfrente de nosotros. Sí. Quiero traerlo un poquito más adelante, brother. ¿Ok? Ok. Quiero traer aquí, brother, este. Este es muy importante. Ok. Vamos a ver una palabra que es la palabra Akut. ¿Ok? Esta está en la parasha esta, brother. ¿Ok? ¿La palabra cuál? Akut. Ahorita viene. 48, verso 21, dice, Yisrael, entonces dijo a Yaosef. Mira, esto es muy importante lo que está diciendo Yisrael, o sea, Yaacov, antes de morir. Tú ves que voy a morir, le está diciendo a Yisrael. Pero el Ser Supremo estará con ustedes y te devolverá a la tierra de tu padre, le está diciendo a Yaosef. ¿Ok? Mira el verso 24. ¿Ok? Verso 24 es muy importante, brother, porque mire cómo dice aquí, brother. ¿Ok? Yaosef dijo a sus hermanos, lo mismo, yo estoy muriendo, pero el Ser Supremo, por cierto, ¿qué dice? Pakut. Kut visitará. Kut visitará. La palabra es Pakut. Y los harán subir fuera de esta ciudad, o sea, de esta tierra, la tierra que juró a quién? A Yitzhak, a Abraham, Yitzhak y Yaacov. O sea, Yaacov está diciendo un secreto a Yaosef. Yaosef se lo está diciendo a sus hermanos. ¿Ok? Ya lo está pasando este secreto. Ese secreto es básicamente, ese secreto que tenía que pasar de generación en generación. No todos sabían eso. Solamente sabían pocos. Pero le voy a hacer una, una, eh, le voy a hacer algo que lo va a pensar, brother. ¿Usted ha escuchado unas de las, como dicen por ahí, de las viejitas, pero buenas, de las canciones? A ver. Pero son bien bonitas, o sea, le voy a dar un ejemplo. Hay una canción que se llama el... Se llama César de Guatemala. Se llama La plegaria. ¿Ok? Es una canción bien bonita, salió en los 70. Y cuando uno la escucha, por ejemplo, cuando yo la escucho, me transporta en segundos, o sea, en milisegundos, cuando yo tenía unos tres años, cuatro años. Y yo me acuerdo, brother. Pero no la he escuchado por mucho tiempo. Entonces, cuando la escuchaba, le dije, wow, me transportó rápidamente a ese momento. Esta palabra, Pakot, es la que estaba, se tenía que pasar de generación a generación. ¿Ok? Y la vamos a ver. ¿Ok? Y vamos a ver, porque esta palabra, Pakot, significa visitará. ¿Ok? Vamos a verla, mamá. Ya os está para morir, le está diciendo este secreto a ellos, brother. Que lo tenían que pasar de generación a generación. Mire cómo es aquí, Apus. Estamos viendo en 50, versos 25. ¿Ok? Entonces, Yahú se tomó el juramento de los hijos de Israel. O sea, los hijos de Israel. Hizo un juramento, brother. ¿Ok? El seso, por ejemplo, ciertamente, ¿qué dice? Os visitará. Visitará. La palabra Pakot significa visitará o recordará a ustedes. Y cargará mis huesos fuera de aquí. O sea, no solamente le está diciendo que llegaran, llevaron los huesos de él. Pero también, esa palabra, Pakot. Eso es un secreto, brother. 46, verso 4. De aquí mismo. No solo iré contigo a mis raíms, sino también te traerá regreso. Y después, Yahú se haya cerrado tus ojos. O sea, todo esto estamos viendo lo que iba a ir al futuro, brother. Y esto nos lleva hasta, bueno, hasta Moshe. ¿Ok? Miren lo que dice Moshe, brother. ¿Ok? 3, verso 16 de Shemó, Éxodo. Miren lo que dice. Acuérdense que, vamos a pausar aquí un poquitito, brother. Acuérdense que Moshe no conocía esto, ¿verdad? Sí, no, no, no. Él nació como, o sea, como yisraelita y todo eso. Pero ya después, como hebreo, por supuesto. Pero ya después fue crecido como un Egipto. ¿Ok? Ahora, él no supo acerca de nada de esto. Yahú se lo reveló. ¿Ok? No se le revelaron los ancianos. Yahú se lo reveló en la montaña. Y lo vamos a ver. ¿Ok? Pero los ancianos estaban esperando por un Mashiach, por un ungido, por un libertador. Pero necesitaban reconocer algo que ya se les había olvidado ya casi. Y esa palabra es pacot. ¿Recuerda que le digo acerca de la canción que son buenas, pero se recuerda? Y lo recuerda y lo transporta. Eso es lo que pasó, brother. Miren lo que dice aquí, brother. 3, versos 16. ¿Qué es lo que dice aquí? Verre y une a los ancianos de los hijos de Yisrael. Dice Moshe, dice. Y di a ellos. Yahú, el ser supremo de tus padres, el ser supremo de Abraham, el ser supremo de Yisrael, el ser supremo de Jacob, se ha revelado a mí. ¿Y qué dice ahí, amados? De cierto, se ha dicho pacot. De cierto, se ha dicho pacot. Lo cierto, se ha dicho pacot. He visitado. He visitado. He visitado. Y he aquí, y he visto lo que se ha hecho a ustedes de Yisrael. Ahora, miren cómo dice, qué impactante esto es lo que vamos a ver, brother. He visto lo que se les hace a ustedes en Yisrael. Miren lo que dice aquí, brother. No creí que no. Verso 31. ¿Qué dice aquí, brother? El pueblo no creyó a los milagros. No creyó a nada, sino creyó en lo que esa palabra secreta iba a ocurrir. El pueblo creyó, dice, ¿cuándo qué, brother? Cuando el pueblo había visitado. Cuando ellos oyeron. Ellos oyeron que Yahú había visitado. El pueblo creyó cuando ellos oyeron lo que Yahú había visitado. Pakut. Pakut. La palabra esa secreto. Allí cuando ellos, los ancianos. Aquí en el verso aquí, brother. Los ancianos. Acuérdense que los ancianos de Yisrael. Habían ancianos zaquerín. Si es que ese mismo, bro. Sí, que ha estado la misma palabra que ha estado pasando de generación en generación. Exactamente. Entonces ellos, ¿cómo se llama? Ellos se dieron cuenta que Moshe era el que iba a redimirlos. Allí creyeron porque él trajo. Por eso dice allí. Dice, mire cómo dice aquí, brother. De uno de los ancianos de Yisrael, de toda la Asamblea del Supremo. Dice, es cierto, dice, se ha revelado aquí. Mire cómo dice aquí, brother. Aquí, mire. Se ha revelado a mí, dice. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dice? Ya ha dicho. ¿Qué? Yo sé Pakut. Exactamente. ¿Qué es lo que está diciendo? Exactamente esa palabra secreta. Cuando él dijo esto, él no lo sabía. Yahweh se lo reveló. Entonces vemos en el 44, verso 31. Dice, el pueblo creo que cuando ellos escucharon esa palabra. Pakut. De los hijos de Yisrael, ya había visto cómo ellos eran oprimidos. Se inclinaron a la cabeza y adoraron. ¿Se imaginan, brother? Llegaron. Estaban escuchando. Tenían que escuchar esa palabra secreta para que ellos supieran que Moshe era el que los iba a deliberar. Es interesante. 13, 19. Mire, brother. Moshe cogió los huesos de Yaose. Acuérdense que estamos hablando de los huesos de Yaose. Cuando es con él, porque Yaose había dicho a los benedentes de Israel que hicieron un juramento cuando él dijo, el ser supremo ciertamente, ¿qué dice? Pakut, otra país, lo visitará a ustedes. Y no solamente esto. Ustedes llevarán mis huesos con ustedes fuera. O sea, eran dos cosas, brother. El juramento. Llevar los huesos, pero también eso. También esto, brother. ¿Ok? Sí, es que es la palabra que se está anunciando de generación en generación. Ahora, mire lo que dice aquí, amados. Isaías 11, 12. Ok, 11, 12. Isaías dice. Él levantará una señal. Y juntará a las naciones, dice. Y juntará a los desterrados de Israel. Y reunirá a los dispersos de Yahudá desde los cuatro extremos de la tierra. Entonces cesará la envidia a Efraín, dice. Y terminará la hostilidad de Yahudá. Y Efraín no envidiará a Yahudá. Y Yahudá no es hostil. Cada hostil se le hará a Efraín. Eso es lo que está pasando hoy en día. Está pasando eso hoy en día. O sea, exactamente lo que está en esos versos está pasando hoy en día, brother. Que hay mucho Efraínita que está, que quiere ser como Yahudá. Que le quiere, o sea, quiere exactamente lo que Yahudá está haciendo, brother. Hay mucho mesiánico, brother. Y, o sea, Yahudá lleva su formato. Efraín tiene el suyo, brother. Pero siempre en Torah. Pero eso es lo incorrecto, brother. Zacarías 10, 6. Yo fortaleceré la casa de Yahudá y salvaré la casa de Yahosef. ¿Recuerda que estamos hablando de Yahosef? Yo los asentaré porque los he amado como si no los hubiera desechado porque yo soy Yahweh. Tú eres el supremo y yo los escucharé hacia los dos. O sea, Yahudá no puede ser solamente ellos. También necesita a Yahosef, brother. ¿Ok? Yerimiao 3, 17. En esos días, ellos llamarán a Yerushalayim, el trono de Yahweh. Todas las naciones estarán reunidas allá en el nombre de Yahweh, en Yerushalayim. No andarán más de acuerdo a sus testaduramente malvados corazones. En aquellos días, la casa de Yahudá habitará junto con la casa de Yerushalayim y ellos vendrán juntos a las tierras del norte, a la tierra que yo di a sus padres como herencia. Ok. Todo esto, brother, viene, viene bien pronto. Cuando el Mashiach venga, esto va a cumplirse. Pero para mientras nosotros tenemos que volver a adorar, tenemos que restaurar las cosas para que todo esto se cumpla. Y yo quiero llevarlo un poquito más para adelante, amados. Miren cómo dice aquí, amados. Las palabras de, ¿cómo se dice? Mire, de Zacariao, el padre de, ¿cómo se dice? De Yohanan, miren. 1.67 de Lucas, o Gilel. Su padre, Yerushalayim, Zacariao, fue lleno de Ruha Kodesh y profetizó. Miren lo que profetizó, brother. Bendito es Yahweh, Baruches Yahweh, el Ser Supremo de Israel. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí, brother? Igual, la misma, la visitó. Porque visitó a su pueblo y se ha abierto las puertas de la Redemption, brother. Él ha levantado para nosotros un poder de salvación en la casa de Dawí, su siervo. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, brother? Las mismas palabras que estaba diciendo Yaosef, lo que está diciendo Yaacov, lo que está diciendo Moshe. Ahora Yahweh le está diciendo por medio, o sea, de Zacariao. Se le está diciendo que ha visitado. Ahora el Mashiach viene, brother. Lo que pasa es que está hablando de la misma, de la misma profecía, pero en el caso del Salvador, del Libertador de Egipto, en el caso de Yeshua, el Libertador nuestro, que igual es la misma profecía que nos va a visitar, está hablando para las dos épocas. Así. Ahora, el verso que estamos viendo anteriormente, que le está diciendo que está diciendo 49, verso 1, dice, Entonces Yaacov llamó a Susbenei y reúnanse y yo les diré lo que sucederá en el Aharei Hayamin, o sea, al final del día. Al final de los días. No les dijo, brother. No les dijo. Les iba a decir lo que iba a acontecer al final del día, pero no se los dijo. Y eso es bien importante. Una vez más, Yaacov sabía cómo, o sea, por medio de Ruha Kodesh, cómo se dice, había visto al Mashiach. Había visto que venía, pero no lo vio carnalmente. Ahora, usted sabe que en el primer siglo, así como en nuestros días, el primer siglo, el mismo Mashiach, digo con sus palabras, que muchos quisieron ver esto que ustedes están viendo. Los profetas quisieron ver todo esto, pero nunca lo vieron. Ustedes son bendecidos, dice él. ¿Se imagina? Mire lo que dice Hebreos 1, verso 2. Pero ahora en el Ahai Hayamin, al final de los días, él nos ha hablado por medio de su Hijo. Lo mismo que está diciendo aquí Yaacov, brother. Lo mismo que está diciendo Shaul, brother. Lucas 7, 16. Porque Yaacov ha visitado a su pueblo, una vez más. Está yendo la palabra Pakut. ¿Ok? Hay mucho, brother. Créanme que hay. Hay mucho, pero yo se lo mando, brother. ¿Ok? Sí. Todo esto se lo estoy mandando, brother. No me preocupes. Todo esto se lo voy a estar mandando para que lo estudie. Gracias, gracias. Pero es como se dice, es bien bonito como el Ser Supremo, como se dice, pues, en las parashats, como uno mira todo esto, brother. Como el Ser Supremo pone esto en, como se dice, en perspectiva en las enseñanzas, brother. Porque uno dice, wow. Sinceramente, estas cosas, el Ser Supremo las pone para que nos demos cuenta que todas estas cosas ya estaban prefijadas desde el principio. De alguna manera. Todo es cíclico, no es nada nuevo, ¿no? Debajo del Sol, todo lo está manejando la misma profecía. Y lo mismo que estaba diciendo, yo los voy a visitar, yo los voy a visitar, yo los voy a visitar. Y hasta la fecha nos sigue diciendo lo mismo hasta ahora, ¿no? Sí, es interesante, brother, que lo pone una manera, una perspectiva bien, bien bella. Cómo podemos visualizar, cómo se dice estas cosas que están bien codificadas en la Torah, brother. Pero una vez más, siempre estamos excavando poco a poco, poco a poco, porque siempre hay mucho, brother. Hay mucho. Sí, hay mucho, brother. Kevin, deja el ejemplo claramente de los tiempos del fin. Porque la primera vez que los visitó, por ejemplo, en Egipto, estamos hablando que fueron las plagas. Israel fue guardado, aunque las primeras plagas le afectaron, pero fue guardado. ¿No? Sí, sí, sí. Cuando hubo otra visitación con Noach, también fue guardado. Cuando hubo la siguiente visitación, ahora con Yeshua, también fue guardado. Bueno, ahora qué esperamos, que el pueblo va a ser guardado, pero también la visitación no ha sido, lo vemos con Moshe, ¿no? No ha sido nada fácil, la libertad. No, no. Y eso es lo interesante, brother, porque miramos estas cosas, las miramos en el lente de la Torah, y nos damos cuenta cómo está todo codificado de una manera bien, como se dice, simétrica, sinceramente. Bien, bien.